Gorda, hasta tengo un perreo super regiesísimo Ay gorda, se van a morir, me encanta, me encanta mucho amiga Así me digan Charles, hoy me voy con las maricas de farra A bailarlo bien pegadito, mientras nos vamos calentando Que rico, que rico el choricito, comiéndolo bien asadito Lo tiene bien apretadito, ya tengo los senos Me faltan las nalgas, me encanta, me encanta En las redes me conocen como EPA Colombia Unos me quieren, otros me odian Causando controversia, nunca paso de moda Te escupo hoy neno, a mi no me jodan Mira queridita, no se metan conmigo Así me quieren aplastar, aquí sigo Ambidiosos en la calle, los miro y nervioso me dicen Te sigo, te sigo A la gente yo les digo que sigan perreando Sigan su vida y sigan payaseando No hagas caso a los que están criticando Son gente envidiosa, te están achantando Así me digan Charles, hoy me voy con las maricas de farra A bailarlo bien pegadito Mientras nos vamos calentando Que rico, que rico el choricito Comiéndolo bien asadito Lo tiene bien apretadito Ya tengo los senos Me faltan las nalgas, me encanta, me encanta